La razón por la que Ania Tawai dejará de beber alcohol durante los próximos 18 años La actriz norteamericana Ania Tawai ha tomado una decisión, no volverá a probar una gota de alcohol durante los próximos 18 años Tal y como anunció durante una entrevista con la mediática Ellen DeGeneres en la televisión estadounidense He decidido dejar el alcohol los próximos 18 años, le confesó a la presentadora, para a continuación matizar Voy a dejar de beber mientras mi hijo viva en mi casa Parece ser que el ejemplo que como madre quiere dar a su retoño es más fuerte que sus ganas de disfrutar de un gin tonic La actriz comentó que sus excesos durante las noches no le permiten disfrutar de su retoño de 3 años al día siguiente ¡Suscríbete al canal!